¿Qué pasa con la estación de los pacientes de los pacientes de los pacientes? ¿Qué pasa con la estación de los pacientes de los pacientes? ¿Qué pasa con la estación de los pacientes de los pacientes de los pacientes de los pacientes? ¿Qué pasa con la estación de los pacientes de los pacientes de los pacientes de los pacientes? ¿Qué pasa con la estación de los pacientes de los pacientes? Entonces, este otro aquí, sale por acá, y sale por acá, y luego este otro aquí, sale por acá, y sale por acá. Y luego este otro aquí, sale por acá, y luego este otro aquí, sale por acá, y luego este otro aquí, sale por acá. Y miren la importancia del secadito sueldo, y miren cómo nos unió las paredes. 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 Miren cómo nos unió las paredes.